Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Nota de Prensa Fortalecemos lazos con la República Popular China Una delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua se encuentra en misión oficial en la República Popular China con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación y hermandad. La delegación la componen los compañeros Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público Jesús Bermúdez, Ministro de Fomento, Industria y Comercio Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y el compañero Ian Coronel, Embajador de Nicaragua. Los compañeros se han reunido con el compañero Masay Shu Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China en un encuentro fraterno durante el cual se han reiterado los sólidos lazos de cooperación. También se han realizado reunión con el compañero Lu Sao Yi director de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo con quien se han revisado los avances en los proyectos de vivienda, agua y saneamiento, energías, infraestructura, salud y educación que cuentan con el apoyo de la agencia y se ha firmado el memorándum de entendimiento para fomentar la cooperación y promover la iniciativa para el desarrollo global. Posteriormente han realizado un importante encuentro con el compañero Liu Hinchiao, ministro del Departamento Internacional del Comité Central de Partido Comunista de China para fortalecer los vínculos interpartidarios. La delegación también se ha reunido con el compañero He Xiaoyong, presidente de la empresa estatal Power China, el compañero Ren Senyung, presidente del Banco para las Exportaciones e Importaciones de China y el compañero Uyang Wenmin, presidente del Banco de Desarrollo de China. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.